Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues estamos aquí para recomendar los estrenos de la semana, la cartelera del fin de semana. Hemos dicho, para qué hacerlo por separado, si lo podemos hacer juntos y además este señor puede traer una camiseta graciosa. Lo primero, un sentido recuerdo al amigo Bad Spencer, presente en armas. Un tío que nos ha hecho reír un montón, un tío que nos ha hecho pasar muy buenos ratos cuando éramos chavales y un tío que se merece todo lo que ha tenido. Creo que cuando murió, según decía su hijo, dijo gracias, las gracias se las tenemos que dar nosotros a él. Y después de este emotivo recuerdo, vamos con la cartelera. Empezamos disparando. Independence Day. Independence Day. Independence Day. ¿Vale? Ha sido muy gráfico. Señores, Independence Day. Tienen por ahí una crítica de los dos, mano a mano. Y una suya en testo para disfrutarlo. No vamos a extendernos mucho, pero concepto. Independence Day. Otra vez, lo mismo. Rara, muy rara. ¿Hay marcianos? ¿Hay extraterrestres? Sí. Pues sí. Sí, hay muchos, muchos, muchos y muy gordos. Le faltan trozos de película, es muy rara. Pero como hemos dicho, faltan trocillos. Con lo cual, a mí no es una película que me haya congratulado en exceso. ¿Vale? Bien. Siguiente, antes de ti. Esa la ha visto él. Antes de ti. Señores, antes de ti. Yo soy lo más antidrama romántico que existe. Creo que el amor es una cosa muy seria, igual que la muerte. Y que el sexo... Voy alejándome porque... Bueno, él se aleja. Pero, sinceramente, es una de las cosas más difíciles de tratar en el cine. Y creo que en Antes de ti está muy bien tratado. Y además, no solo es un drama romántico. No se confunda. Es algo más que un drama romántico. Yo he escrito crítica en la web, pero está muy bien llevado. Emilia Clarke es un ángel, delante de la cámara, absoluto. Muy buena química con su coprotagonista masculino. Y ya digo, detrás del drama romántico hay algo más. Y está muy bien llevado. No vamos a decir qué, para no destripar en exceso. Pero hay una cosa que está clara. El bicho menos propicio para drama romántico que soy yo. Totalmente convencido de la película. No sé si le he cascado cuatro estrellas. A mí me ha gustado. Y digo que no me gusta este género. Con lo cual... Para mí, muy buena película. Independientemente del género al que pertenezca. Muy buena. Al final tendré que ir a verla y todo. Sale Piliac Clarke. No voy a decir que él es más emocional que yo, pero vamos. Sí, yo soy más blandito. No, yo no he dicho blandito. He dicho emocional que yo. Cada vez me cuesta más que me saquen emociones. Yo no he llorado. Pero sí que es una película propicia que la gente tire de pañuelos. Pero yo no he llorado porque vivo en España. No tenemos gobierno. Yo qué sé. Esto es un cachondeo. Yo me distraigo con mucha facilidad en cuanto sale cualquier fémina a mi alrededor. Con lo cual es muy difícil emocionarme. ¿Vale? Pero bueno. Eso sí, si me hacen un ingreso en cuenta corriente a mi nombre, emociona absoluta. Hago casi todo lo que ustedes digan. Si no... Y llora. Y llora y todo. Puedo llorar y todo. Dependiendo de los ceros. De los ceros... Dependiendo de los ceros lloro más o menos. Se emociona. Bueno, después tenemos Esperando el Rey. Una de Tom Hanks. Cómo me gustan las películas de Tom Hanks. Cómo me gusta cómo se repite Tom Hanks. Y cómo me gusta cuando Tom Hanks... Hace de Tom Hanks. Hace de Tom Hanks. Y ahí se queda todo. No hay más. Lo que quiero decir es que otra vez Frank Capra. Otra vez Comedia Capra sin Capra. Otra vez Comedia Capra en un tiempo fuera de Capra. Nuestros tiempos son más cínicos, amigos. La película tenía que haber sido más divertida. Pero yo creo que entretiene. Entretiene, aunque la alarguen en exceso, en mi opinión. Es una opinión. Yo creo que está un poquito alargada de más. Está tocando mi teléfono. Dejando sus huellas corruptas en mi teléfono. Muy corruptas. La disformidad me posee. Seguimos. Demolición. Demolición la ha visto el colega. Yo no. Demolición es una... Es otra romántica también, creo. Tengo entendido. Sí, tiene puntos de romántica. Pero es una película rara. Es un... Es un... ¿Cómo lo llaman ahora? Una... Dramedia. Sí. Dramedia. Drama-comedia. Drama-comedia. Es una película... Es que no se puede entrar demasiado sin destriparla. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que se apoya en dos... Dos interpretaciones. Dos eran dos. Son la de Jay Gilenhal y la de Naomi Watts. Que son la base de la película y la que le da sentido. Es una película que sería... Que no es memorable. Es buena. Es sólida. Está muy bien construida. Pero que se hace especial gracias a los dos actores. Si hubieran fichado otras dos personas, lo mismo no interesaba tanto. Pero con este reparto, sobre todo Gilenhal. Es uno de los actores jóvenes más interesantes y más camaleónicos que existen. Y aunque no es uno de los más taquilleros, por desgracia, le falta en su carrera quizá ahora, en su madurez, un éxito de taquilla rotundo. Pero ha ido dando... No me da igual si gana dinero o no, Jay Gilenhal. No, no, no. Parece que a este le preocupa. No, no, no que me preocupe, sino una película que tenga impacto en el público. Va a ganar lo mismo. Me traes incluido. O sea, eso le preocupará a la familia Gilenhal, no a mí. No, a la familia Gilenhal no. Yo me refiero a que hay películas... Vamos a ver. Hemos visto 70.000 superproducciones en las que el protagonista transmitía menos que... Claro, por eso habían cogido a ese protagonista. Vamos a ver. Que el muro... Que la verja esta que tenemos detrás. Gilenhal no va a estar en según qué películas. Porque lee el guión. Y es un señor que todavía sabe leer. Tiene pinta de leer bastantes libros. Y dice, esto es un patato que no hay quien se lo coma. Así que lo va a hacer su prima. Entonces, su prima no. Pero llega uno de esos que no transmite ni dice, este pa' mí. Todo pa' mí. Y se lo coge. Por eso digo, Gilenhal solo hace películas buenas. O como mínimo, de tono medio para arriba. Entonces... Es lo que tiene, es un actor que ha llegado a la madurez. Es una garantía de que el tío sabe elegir. Sabe elegir y elige papeles y películas que a lo mejor no son taquillazos. Recuerden, por ejemplo, recientemente... Pero que pueden ser interesantes. Nightcrawler, por ejemplo, que era cojonuda. Southpaw, que no ha llegado a España. Y ahora esta, por ejemplo. Que es cojonuda también. La N.M.I. era la de Denis Menev, también. Que era muy buena. Prisioneros. Prisioneros, evidentemente. No son taquillazos en ningún caso. Pero son películas que atraen a la crítica y a un público más adulto y maduro. Después de hacer aquella que hizo con Denis Wai, aquella con Roland Emery, nuestro amigo Roland Emery. El día de mañana. El padrastro de todos los marcianos. El día de mañana. Cuando hizo el día de mañana, que era como yo había pasado mañana. Es una de las taquilleras que tiene. Y cuando vio aquello dijo, bien, yo ya he cumplido. Ya estoy dejando de ser un chaval. Yo no puedo hacer de hijo de Denis Wai constantemente. Quisieron convertirle en héroe de acción con Prince of Persia. Aquello no funcionó. Y él lo ha respaldado. Y él lo ha respaldado. Y además, posiblemente de las de videojuegos sea una de las más competentes. Ah, me parecía entretenida. De las más entretenidas. Compárenla con Warcraft. Y luego me dicen que Warcraft es muy buena. Y yo creo que desde entonces ha dicho, mira, se acabó. Yo ya no estoy para vender películas. Pero, ¿qué es eso? Es que yo veo, por ejemplo, que hemos visto Independence Day ahora. Y dices, joder, lo que ganaría esta película con un J. Gilenhar. Lo que ganaría este video si ustedes estuvieran viendo el paisaje que estoy viendo yo. Si ven que muevo la cabeza, es porque estoy viendo el paisaje. Ha pasado una gaviota. Una gaviota. O un anje. Hoy es un buen día de gaviota. Es un día de gaviota. Y de lo que ya hay en cartelera, ¿qué...? Bueno, después está Todos Queremos Algo. Mi panadería en Brooklyn. Un amor de verano. No he visto. En 1944. Y Cuerpo. Bueno, pero las decimos, que siempre queda bien. No las hemos visto. No podemos opinar de lo que no hemos visto. Nos negamos. Sabemos que hay gente que lo hace. Nosotros no. No las hemos visto. No nos da la vida para ver todas. Así que tampoco es que seamos la Biblia de este asunto. Simplemente comentamos las que hemos visto. De otras semanitas. Pues vamos a ver. De otras semanitas. Buscando a Dory, por ejemplo. Para no complicarnos mucho la vida. Nos vamos directamente a... Dory, nos echamos una risa con los niños. Después podemos soltar a las bestias. A los cuatro jinetes del apocalipsis por el centro comercial y que lo destruyan. O al cracker. Y este tipo de cosas. Malditos vecinos 2. Yo creo que es una secuela un poquito inferior a la primera película que tenía... Es curioso que en esta... Tiene momentos de muy mala uva y de... Chloe Grace Moretz se va luciendo este año, ¿eh? Chloe Grace Moretz... Hace una cosecha de éxitos... Tiene un momento de veneno para la taquilla. Está convirtiéndose. Pero tiene un par de chistes realmente salvajes. Tiene un punto feminista quizá demasiado exagerado. No en el sentido de que no haya que ser feminista, ni muchísimo menos. No me vaya mal a interpretar. Sino que la película es demasiado machacona. Hay que ser feminista, no feminazi. Es que este... A ver, este señor... A ver, poli bueno, poli malo. Este es el señor políticamente correcto. No quiero ofender a nadie. A mí me da igual. Me trae al pairo. Yo creo que es muy bueno ser feminista si eres mujer. Es lo más lógico. No entiendo que haya mujeres que no sean feministas. Ala, ya pueden tirar los tomates. Y después, por otra parte, de la misma manera, no entiendo el concepto de feminazi que hay por ahí suelto. ¿Vale? Que hay por ahí algunas que dicen que nos tienen que castrar a todos. Señores, a ver, va a ser difícil. No nos vamos a dejar tampoco, ¿eh? Bien. Dicho esto, dicho esto, una cosa es el feminismo, otra cosa es el feminazismo. No, en esta es feminismo. Y yo entiendo que cualquier mujer sea y se sienta feminista, porque es lo más lógico. Lo más lógico. Lo que no me trago tanto es que haya tíos feministas. No cuela. No cuela. Es que vamos, ser tío y ser feminista, eso es una meme. ¡Meme! ¡Coco ha vuelto! ¡Coco ha vuelto! Se lo dice Coco. ¡Coco! ¡Es una meme! No puede haber un tío que sea feminista. Y me lo voy a dejar aquí, para mí la Guardia Civil no va a meter la cara. Pero bueno, ya ha sido todo lo políticamente incorrecto que había que ser en este video. Y a partir de ahora, sigue dando las vueltas a la costa. Aunque el mensajito es demasiado, lo cargan demasiado, es demasiado machacón, y es como para niñas. Hacer de esto, esto, yo creo que las mujeres son suficientemente inteligentes como para que no tengan que darle todos los detalles del mundo sobre cómo tiene... Es que está un camión a punto de romperse con una farola. Me estoy acordando de un día que estaba durmiendo en una casa justo en la esquina y pasó un camión y dije, este se viene para adentro seguro. Adiós, Miguel. Fue muy bonito mientras duró. Este ha hecho el diablo sobre ruedas. En fin, bueno, no, pero... Para verla con la tropa, se lo van a pasar bien. Pero hay una cosa, solo matizar. Por favor, Malditos Vecinos 2 es una película de gamberreo para tíos y intentar meter ahí cualquier cosa que sea feminista es un poquito intentar lo imposible. Funciona a trozos. El chiste de las compresas, por favor. Es la cosa más bestia del año. Pero el problema es que no siguen ese camino. Que intentar meter en una cosa como Malditos Vecinos 2 un tema feminista es como intentar hacer pues no sé, la cuadratura del círculo. Si ya de por sí el producto va por otro camino. Lo intentan y tiene cosas que funcionan muy bien. Lo de los juguetes sexuales Dioses de Egipto. Pues miren, Dioses de Egipto yo siempre lo dije el otro día en el vídeo. Creo que no es tan catastrófica como se pretende. A mí me resulta entretenida. A él no. Pero seamos sinceros. Dioses de Egipto es una peli para pasar el rato. Salen dioses y sale Egipto. Y ya está. Bueno, sale Egipto. Ahí no hay... Ahí, vamos, debe de salir un grano de arena de Egipto. En fin, ahí lo que sale es mucho cromo por todos lados. Pero bueno, aparte del cromo, para mí es una película entretenida, a un pasarato majo y ya está. Punto. Él no considera lo mismo. No, porque creo que tiene momentos de guión que son vergonzosos, sobre todo en los diálogos. Sí, que el guión de... Sí. Y creo que lo de los Power Rangers, esto, los caballos zodíacos, no funciona y que a mí me aburrió soberanamente. Era una tontería tras otra. Con unos efectos visuales flojos y exagerados hasta decir basta. No me funcionó. No funcionó nada en absoluto en la película. Lo poquito, Nicolás Coster-Baldau, que hace lo que puede por salvar los muebles y poco más. El resto no funciona, nada. Y mañana... Y vayanse a ver Expediente de Warren, hombre. Sí, vayan a ver. Es que esa da miedo y está bien. Sí, sí, sí. Y calidad, calidad. Si encuentran entradas porque se están petando todos los cines. Terror de calidad, no es fácil. Terror de calidad, este es terror de calidad. Hacía muchos años que no decíamos eso. Hace más tiempo, pero me merece la pena recuperarla. Sí, vayan a ver Expediente de Warren. Probablemente sea de lo mejor que está en la cartelera ahora mismo con diferencia. Sí. Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Antes de acabar, yo siempre hablo de algo bucle. El otro día era un tomo de Conan. Mi amigo va a empezar a colocar aquí cosas bucles también porque aquí tenemos que saber... Esto es una novela bucle. ¿Vale? El hombre en el castello de Philip Dick. Acabar de leerla y volver a empezarla otra vez. Ganas de volver a empezarla otra vez. Por eso es un bucle. Pero digo una cosa. Adaptación de tele. La adaptación de tele de Amazon. Me la ha vuelto a leer otra vez precisamente pensando en la adaptación de tele porque he dicho, señores, antes de opinar voy a volver a leerme la novela a ver si es que yo la leí siendo más joven y flipé un poco. Que no. Que la novela le da 80 vueltas a la adaptación de tele. Es una serie que empieza muy bien. El capítulo no es muy bueno y el 10 está muy bien. Pero entre medias hay 8 episodios en los que no pasa nada. Entre medias hay 8 episodios en los cuales los guionistas creen que pueden ser mejores que Philip K. Dick. Y no. Y ahí está el error. Grave. Grave error. No podéis ser mejores que Philip K. Dick. Así que no mareéis la perdiz. Y además la han hecho muy larga para lo que es la novela que va por otro camino. Bueno, señores. Aquí lo vamos a dejar. Ya saben. Novela bucle. El hombre en el castillo. No vean la serie. Léanse la novela. Les va a resultar más grato. ¿Algo más? Nada más. La serie que es muy flojita. Nos vamos a ver las gaviotas. A ver gaviotas. Que está muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.